Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en Parcas August en un nuevo episodio, vamos a continuar la historia que dejamos en el otro día, que estoy viendo que además de todo lo que teníamos dentro de la partida de tutorial, que veo que se han desbloqueado aquí un par más de sitios en América, tenemos aquí como talentos generales de aumentar la experiencia de los empleados, el porcentaje de visitas nocturnas, yo que sé, supongo que aquí con estas piezas iremos desbloqueando cosas, de momento como solo tengo una y tampoco puedo comprar nada, ya lo miraremos cuando toque. Gana dinero cuando encuentres caca de vino, hostia, esto estaría divertido. Bueno, vamos a continuar la de esto, que Moisés quiere tener un amiguito ya, y los visitantes quieren ver a alguien que no sea Moisés. Míralo, ¿qué tal Moisés? ¿Cómo has dormido? ¿Estás feliz aquí? Mira, es el que está súper contento, que dicen que se aburre. Vale, a ver, tenemos que ganar 500 dólares, pero yo creo que podemos ir haciendo un nuevo, una nueva exposición, ¿no? Que la vamos a hacer aquí al lado, no sé de cuántos cuadros va a tener, pero bueno, más o menos, vamos a hacerlo parecido, yo que sé, una cosa así, 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 y así. Vale, vamos a hacer el caminito. No veo nada aquí, vale. ¿Esto qué le pasa? De esta escrita, ya compraremos otro. Vale, ahora hay que poner una puerta. Vale, y entonces ahora hay que poner el huevo que lo tenemos aquí. Ah, es de triceratops. Ah, es que esto era ceratopsia. Ostras, entonces lo ponemos aquí. ¿No? Con su amigo. Está triste por los caminos, porque los ven de todos lados. No, 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 no. ¿Cómo te cancelo? No quería que lo durmieras. Vale. No sé si lo he hecho bien, espero que sí. Eh, no hay comida, pone, vamos a comprar vegetales. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y que además vaya viniendo. Esto está hiriendo cada día. Ahora voy a poner dos, porque tenemos a dos, ¿no? Vale, tenemos que poner otro comedero, ¿no? Si tenemos otro lío. Misión completada del tutorial. Días tres. Valor neto tres mil. Exposiciones dos. Ah, vale, pues ya hemos terminado en aquí. Mapa del mundo. Pues vaya, yo he motivado. ¿Qué me falta? Me falta otra cosa ahí para hacer. Tiempo para parte de nave bonus dos días. Vale, vamos a continuar a ver si me dan esa parte de bonus. Yo aquí le tengo que poner otro comedero. Esta sigue investigando ciencia, bien hecho. ¿Qué puedo hacer algún otro edificio? Ofrece deliciosos perritos calientes. Vende globos más chulos. Vamos a poner una tienda de globos. Aquí. Todos a comprar globos. Mira, globos de Moisés. Este, ¿cómo va? Este está creciendo aún. Animal de manada, sí. O sea, que necesita más gente. ¿Este qué le pasa? Un dinosaurio en cautividad precisa de compañía de especies similares. Ya viene, ya viene. El dinosaurio podría usar más juguetes para jugar. Ya, eso no podemos hacerlo. Y la privacidad, cero. Bueno, vamos a demoler esto. Si sé hacerlo. ¿Cómo se demuele? No sé demoler. Lo siento, pequeño. No te puedo arreglar. Aquí. Eliminar objeto, quitar camino. Vale. Y así, al menos, esa zona. La tendrá un poco más de privacidad. Vale. No sé qué significa eso, Lila. Corazones ganados. Uno. Perdido pasta. Estoy contento con la limpieza. Tutorial estaba limpio. Estoy muy contento con la limpieza. Había demasiada gente alrededor de Moisés. Solo fui a ver dinosaurios como Moisés. No, no. Dijo nada nuevo. Ya hemos ganado un corazón, pero hemos perdido pasta. Bueno, porque hemos construido el edificio y todo es normal, supongo. Día siguiente. Mapas de calor. Mapa de calor del agua. El mapa de calor agua muestra la humedad de una exhibición. Accede a esta vista desde el barra de la mente inferior. ¿Vale? Y mapa de calor de privacidad. El mapa de calor de privacidad muestra la privacidad de una exhibición. Accede a la vista. Vale. Este está más contento ahora, ¿no? Perdón. Este está más feliz ahora. Vale. Y ahora viene el tudino amigo. Vale. Podemos ir a investigar. Supongo que... ¿Esto será para ahora o será para...? ¿O será para luego también? O sea, para otros... Para futuros parques. No lo sé. De todos modos, cuando sé que... ¡Ostras! ¡Cómo mola esto! ¿Qué pasa, pequeño Triceratops? Pequeño Moisés. ¿Vas a beber agua? Bebamos agua juntos. ¿Esto si disparo, qué pasa? Supongo que le haré daño. No quiero hacerle daño. ¿Puedo tocar, no? ¿Le puedo dar de comer? Hola. ¿Qué pasa? Hola, señor. Hola. ¡Muere! ¡Oh, no! No me esperaba eso. Era broma. Despierte. ¡Despierte, señor! ¡Despierte! Bueno, voy a esconderme la tienda de regalos y aquí no ha pasado nada. Ha desaparecido ya. ¡Ostras! No me esperaba que pudiera hacerle eso. ¡Qué bueno! Eh, mira. Este ya puede lo hacer. Estáis tristes, porque... Todo se ve bien. Ya, pero no tengo juguetes. Hola, había crecido, ¿eh, Moisés? No, supongo que poco a poco se irá poniendo contentos. Se llama Pandora. ¿Qué bueno me lo he cargado, tío? Eh, comida tenéis suficiente, ¿no? Seis plantas. Vale, el portal estamos llegando. Eh, pero es lo que yo digo. ¿Cómo sé si he descubierto la otra nave que me falta? Veterinaria, conserje. Esta es la peña. ¿Ya hemos llegado al portal, aún no? Ahora. Aquí supongo que habré descubierto cosas para gastar. Sí. Quiero cosas de dinos. Debe de ser aquí, eso. Ah, mira, con esto... ¿Pero por qué sale la tienda de globos? Polvo mágico. Invasión de privacidad de los visitantes es un 20% más baja. Esto me interesa, para que estén contentos. Lo compro. Entonces. Un buen árbol de desierto. Pero yo quiero juguetes. Estos son juguetes. Una charca de barro para que juegue tu dinosaurio. Esto es lo que me interesa. No puedo, tengo que aprender primero esto. Ah, mira, estos son... Vale. Para que puedan dormir. Voy a pillar esto. Y esto no puedo aún. Vale. Volvemos. Debería estar por aquí. Vale, aquí. Un refugio estándar de un dinosaurio mediano donde podrá dormir y relajarse. Vale, Jiko. ¿Qué coj... Vale, Jiko. Vale, Jiko. ¿Qué cojones? ¿Por qué estáis ardiendo? A ver, tampoco es para eso, eh. Vale. ¿Cómo ponía lo de la primera persona? ¿Qué cojones? Se ha dormido. Se ha dormido. ¿Tú también duérmete? Vale. Ya están dormidos. Vale. Eh... Ostras, tío. ¿Qué ha pasado, tío? El conserje no está haciendo lo que toca. Bien. Todos contentos otra vez. Eh... A ver... Curriculums... Voy a contratarlo con Serge, tío. Este tiene mucha velocidad. ¿Cómo te llamabas? Tesra. Ya se ha reparado. Vale. Vale. ¿Ha muerto alguien? ¿Dónde vas tú? A investigar. Vale. Y estos ya están aquí durmiendo. Me los guardo. Los volvemos a meter. Vale. Lo que yo quería ver... Este porque está contento y triste a la vez con la privacidad. Oye, tía. ¿Pero qué haces? Este viene a reparar la mañana. A ver. Tú. ¿Cómo sé si eres mediano? Información. Es muy joven. No. De tamaño medio. Vale. Es lo que quería ver. Pues entonces vamos a enchufarle esto. Aquí que nadie los ve. Y ahí os podéis esconder y os ponéis más contentos. Y dejáis de reventar mi valla. Vale. ¿Qué es eso? Ah, es globo. Digo, se están escapando los niños. Pero ¿por qué es tan fada? Este no tiene problemas de privacidad. O sea, eres tú que tienes el problema. Métete aquí y no te ven si te rayas. Muy bien. Así es lo que tienes que hacer. Ya está contento. Ah, este también está muy agobiado. ¿Qué pasa? ¿Os tengo que hacer una casa cada uno? ¿Qué pasa? ¿Os tengo que hacer una casa cada uno? La técnica que he utilizado antes me ha gustado bastante. Hay que desbloquear nueve. Aquí ya no podemos hacer nada más. Aquí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Aquí hacemos esto. Vale. Y falta este. Corazones ganados. Vale, tenemos beneficios. Guay. Y lo vamos a hacer con este. Ya está. Volver a casa. Día siguiente. Vale. ¿Es lo que había la nave que me falta o todavía no? Es que no me queda claro. Uy, ahora sí que estás contento, ¿eh? Es que te estaban limpiando. Te estaban limpiando, creo. Creo que se mueren. De viejos. Habrá que hacer otro portal, ¿no? Porque necesitamos... ¿Puedo inventar, intentar encontrar otra cosa? Un estegosaurio. Claro. Ahí van. Vale. La ciencia, ¿cómo vamos? Otra vez estamos a tope. Empleado dedicado. Vertir agua en el suelo. Atractivo. Cambio de sexo. Bioma de sabana. Es que no entiendo qué hacen las cosas de esto. Voy a investigar esto que me da cosas. De plantas. Que a lo mejor para algún dinón en concreto nos sirve. Y esto del empleado dedicado, pues yo que sé. Gafas molonas. Ciencias aplicadas. Y esto no puedo ya. Bueno, que siga investigando. Y los corazones tenemos seis para llegar a doce para los juguetes. Todavía queda un poco. Mira qué contentos. Vale. Vale, cuando lleguemos podremos hacer otra especie para ponerlo ahí. Lo que claro, entonces. Lo de las gemas. Aquí, gemas. Gema imperfecta, 500. Gema poco común para crear huevos de dinón. Puedes encontrar más en la tienda de gemas. Pero, ¿qué me hace pagar más para tener la gema? ¿Sabes? Oye, he comprado dos sin querer. Guau, me he gastado un pastizal. Bueno. Pues ya las tengo para luego. Vamos a esperar al estegosaurus. Ah, mira. Podemos poner bancos. Ahí. Lo que no sé porque tienen el logo de la gema ahí. Ayuda a dirigirle a los visitantes a tu parque. Letrina. Proporciona aseos. Habrá que poner aseos, ¿no? Voy a poner uno aquí en la entrada. Y otro aquí al final. Perdón, que ahí no tienen... Bueno, habrá peña, o sea que... Vale. ¿Y esto qué es? Edificio de empleados. Para liberar el potencial de tus empleados. Esto es demasiado caro todavía, ¿no? Proporciona un descanso. Permite que los visitantes estén con el respeto y permanezcan en el parque más tiempo. ¿Y las papeleras? Las papeleras no estarían mal. Ahí, en medio de los bancos. Vale. Que el portal ya hemos llegado. Venga. Ay, le he roto. Qué tonto. No sabía que se podía hacer eso. Bueno, ahora ya lo sabemos. Vale. Ya tenemos para hacer el estegosaurio. O sea que si vamos a huevos... Estegosaurio. Ah, necesito una... Vale, ya lo he pillado, lo de las gemas. Necesito comprar la imperfecta. Vale. Pues vamos a las gemas. Compré un par. Ese par me ha sobrado. Huevos. Estegosaurio. Pero si ahora quisiera hacer un... Ah, lo elijo desde aquí. Vale. Triceratops estegosaurio. Un estegosaurio. ¿Puedo crear otro? ¿Puedo crear dos del tirón? Creo dos del tirón. Para que esté en compañía, va. Me he dejado las dos gemas de pasta, pero bueno, imagino que se puede recuperar. Vale. Entonces aquí enchufamos uno y dos. Entonces necesitamos una selva. O sea que hay que hacer algo parecido a esto. Así que vamos a coger terreno, pasto, entero. Y el agua es este. Vamos a hacer la laguna. Selva tropical. Pero es selva tropical. ¿Y esto? ¿Este también es selva? Selva tropical. Ah, es selva tropical. Este es selva normal. ¿Y cómo hacemos la selva normal? Selva. Selva y talga, selva. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí están demasiado lejos. Eso es. Bueno, mira. Como lo estoy haciendo de culo. No viene de aquí. Que le pongo aquí una pequeña charca. Y aquí otra pequeña charca. Vale. El parque cerrará en 10 segundos y mañana tenemos a los estegosaurus. ¿Organizáis bodas? ¿Qué dice? Tiene mi especie de dinosaurio favorita. Llamé a mi primer hijo Pandora. Qué emoción. Tutorial tenía Pandora. La mejor especie de todas. Muy bien, chicos. Os felicito. Por el buen trabajo párduo que hacéis. Vale. Hay que esperar a que estos crezcan. Y habría que comprar más. Esto. Aquí hay que meter. Voy a poner seis diarios. Y voy a comprar. Un par. Porque no me fío de que se creen sin. Vale. Entonces aquí vamos a tener que poner. Comedero. Herbívoro. Uno. Y dos. Aprovechamos para meterle. Esto va a ser mediano. Tamaño medio. Aprovechamos para ponerle refugios. Uno. Y dos. A ver quién es el alfa que se queda del pepino. Venga, para arriba, chicos. Amigos del estegosaurio. Hola, chicos. Habéis nacido y estáis contentos. Vale. ¿Qué necesitáis? La exposición es demasiado pequeña, me dice. Necesita más espacio. Vale. 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 Y ahora hay que poner el suelo. Esto es una cagada, porque yo no puedo mover. Ah, recoger. Vale. Ahí estáis tranquilos. Vale. ¿Qué más os falta? La exposición es demasiado pequeña. ¿Cómo que pequeña? Sí, es gigante. La exposición es para aumentar tu biodiversidad. Faltan arbustos. Voy a ponerlos. Vale. Ahora faltan árboles. Pues vamos a poner, yo qué sé. Robles grandes. Hostia, quizá no. Robles pequeños. Uno. Dos. ¿No hay pasta? No hay pasta. Me cago en la... No hay dinero, tío. Pues hay que esperar. Menos 17. Mierda. Estamos jodidos, ¿eh? Nos vamos a la quiebra. Bueno, en realidad no, porque aquí estamos ganando bastante dinero. Vamos a pasar rápido el día. Pero estos están contentos con el espacio. Ah, no. Hay que hacerla más grande. Vale, vale. Pues mañana la hacemos más grande a esto. Yo qué sé. La llevamos hasta el final. Vale. Hemos perdido 160, pero bueno, volvemos a tener 1500. Ahora vamos a hacer grandes las... Vamos a hacer grandes las redes de espada. Acabamos de cavar. Vale. Ahora que tenemos un poquito de dinero, vamos a agrandar esto. Y de hecho, vamos a hacer esto para que se puedan esconder un poco. Vamos a ponerlo de estos. No, porque es más caro, ¿no? Mierda. Tres, sí. Ah, no, vale lo mismo. Vale lo mismo. Pues entonces sí, lo hacemos así. Pero a partir de ahí ya no me deja más. Vamos a hacerlo hasta aquí a ver qué ocurre. Vale, y esto lo demolemos. Vale. Ahora estáis contentos de espacio. Agrega más casillas de pasto, ¿vale? Yo creo que ahora ya están contentos. Ahora hacemos pasto. Mira qué contentos aquí. Vale, el bioma de la exposición... El bioma de la exposición no es selva tropical. ¿Cómo que no? Ah, ya, ya lo sé que no. Ah, vale, ahora es bosque. Hay que añadir más humedad. Selva tropical. Vale. No hay comida para el comedero, güey. Este dinosaurio necesita... Más rocas desde la selva tropical para cumplirlo con lo que debió... Vale, más rocas. Ya voy, ya voy. Primero vamos a comprar comida, porque si no comen... Ya puedes tener todas las rocas que quieras. Carne. No, carne no. Vegetales. Yo lo sé para qué sirve comprar esto cada día si no viene. Un, dos, tres, cuatro. En serio, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Para que me llegue? Me faltará algo. Estaré empanado y me faltará hacer un... Recogerlo de alguna manera. Vale, a esto hay que ponerle rocas ahora. Rocas. Cinco. Ocho. Vale. Faltarán árboles. Que los árboles sí que son más caros, creo. Diez. Bueno. Uno. Dos. Vale, diez. Y faltan arbustos. Tuya pequeña. Una. Dos. Ya está. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora ya están contentos. Vale. Todo se ve muy bien. Perfecto. Y si quieren privacidad, pues que se vayan para atrás. Vosotros, seguramente os pase lo mismo. Así que vamos a repetir la jugada. Vamos a alargar. Esto hasta aquí. Y este hasta aquí. Vale. Entonces, ahora demolemos. Fondos insuficientes. Vale. Es que es el pasto el que es caro. Hay que esperarse a mañana. ¿Os rayáis mucho? Estáis bien ahí, ¿no? Pues para pasar una noche, aguantáis. ¿Esto ya habéis llegado? No, esto no había puesto más. Vale. Eh, la ciencia. 920. Vale. Eh, príncipe del azúcar. Ofrece cerebro congelado. Pack de monumentos. Los visitantes permanecerán el parque más tiempo. Vale. Las luces son interesantes. Vamos a hacer luz. Aumenta el deseo de tortas de embudo. Proporciona un lugar para comer. Proporciona aseos. Permita a los visitantes permanecer más tiempo del parque. Proporciona alivio. Pero la letrina ya la tengo investigada, no lo entiendo. Si he puesto letrinas. Vale. Aquí podemos aprender juguetes ya. Esto es un juguete. Una charca de barro para que juegue tu dinosaurio. Esto es lo que me interesa. Vaya, hombre. Esto. Vale. ¿Cómo ha ido esto? Eh... No lo sé. Ya no se sabe, ¿no? Bueno, tenemos 2000 de pasta. Mejor que ayer. Más que ayer. Vale. Ahora. Vamos a terminar el pasto. Porque son contentos. Mira qué felicidad. Vale. Entonces esto lo podemos recoger. Y poner aquí escondido. Y hacer otro. Para que no os rayen. Podéis dormir ahí tranquilos. Vale. Y entonces. El comedero ya tiene. Ahora falta otra vez la maldita comida. ¿Qué necesito para que la comida llegue? En serio. ¿Qué es lo que me hace falta? Proporciona educación. Vende globos. Ofrece perritos calientes. Puentes. Luces. Decoración. Juguetes ya tenemos uno. Fosa de barro. Para que juguéis. No voy a poner más. Porque me quedo sin dinero. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué tengo que hacer para que llegue esto? Vale. Tricexpo. Tricexpo. Estegoexpo. Vale. ¿Estáis contentos ya? ¿Qué más os falta? Necesitan las cosas de... Árbol Ramón se llama. Árbol Ramón. Vamos a poner un árbol Ramón. Pero el árbol Ramón. ¿Sirve? Sí, sirve. El árbol Ramón lo vamos a poner aquí para que no veáis. Y luego lo demás ya, manzanos pequeños. Mira, porque hay que fliparse. Ah, que no le llega el agua, mierda. Pensad que era la persona que tenía sed. Toma, ya tienes agua. Y vamos a aprovechar esta mata de agua para poner aquí el manzano pequeño. Y le faltarán dos. Uno, dos. Otro más. Aquí. Y este globo se ha perdido, ¿no? Adiós, globo. Vale. Ahora estáis contentísimos, ¿no? Vale, ahora ya estáis contentos. Pues todo se ve bien y los Stegosaurus no crecen. Uy, estás triste. Sí, sí, está contento. Vale. No hay comida para llenar el comedero. Otra vez. Un, dos, dos. Pues yo no sé si habré ya descubierto lo que tengo que hacer. A ver, vamos a guardar. Y vamos a salir al menú. No, todavía no. Tiempo para parte de la nave bonus. Dos días. No lo entendemos mucho. Bueno. Investigaré sobre ello. Bueno, si no, en la próxima pues abriremos un nuevo parque y miraremos a ver las cosas nuevas que nos están enseñando. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.